Frequency Music Producciones y Music Records Edition te presentan Unión de Talentos Vol. 1 Arnoldo DJ Estoy enamorado Te lo quiero confesar Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pesa o baile Quiero tocar en tu cuerpo Quiero que lo va Me gusta como me guaya Tu papaya Si tu vas pa' allá Guaya que ella va con guayaba A quitarte el diablo encima A sala Tengo ciertas ritmos Tengo muchas calles perdón Tengo el bambino Lunitud Más flow Dale mambo Dale mambo Cosas que pasan en el barrio Ella te pagoca bailando Te vuelves en cuenta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatito Arriba J Frequency Music Producciones Y Music Records Edition Te presentan Unión de Talentos Vol. 1 Mi vida Yo me entregué Y ahora yo lloro Porque tu te vas sin mi Y me dejando su pa' ti Mi vida Yo me entregué Y ahora yo lloro Porque tu te vas sin mi Y me dejando su pa' ti Me abrazo toda noche llorando por ti Diciendo la respuesta porque nunca es aquí Pregúntale a la gente si me olvido sufrir Soy lo único testigo de mi gran dolor Si hubieras dicho que tenías otro amor Así yo no me aboraría En este maldito árbol Me mata mi vida Y a mi vida Yo me entregué Y ahora yo lloro Porque tu te vas sin mi Y me dejando su intención Cuando bailas así Me pones mal a mi No lo puedo resistir Te declaro que no Pancharte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mi No lo puedo resistir Te declaro que quiero azotarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mi No lo puedo resistir Te declaro que quiero perearte Perearte Azotarte Perearte Ponectarte Cuando bailas así no me cabe duda De que tú estás en dura Dale mami, mueve tu cintura Que le no quieres robar tu sabrosura Tu movimiento es hermoso, no es andaloso Y tan solo verte me pongo furioso Ven y mastícame como un grosor Ven mamacita, siente mi pozo Me pones en tensión cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir De claro quiero conectarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir De claro que quiero azotarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir De claro que quiero crearte Arnoldo DJ Arnoldo DJ No puedo estar sin ti, sabes cuanta falta me hace No pisco más conmigo, my love No puedo estar sin ti, sabes cuanta falta me hace No pisco más conmigo, my love Parece sincero, por dentro es una fiel ayer No hay siquiera escandela, cuenta mi amor Parece sincera, por dentro es una fiel ayer No hay siquiera apetecena, oh yeah Me convertiste en tu amante, aquel amigo interesante Y escapando del frío me utilizaste Yo quiero ser tu amigo, quiero ser el padre No hay comida privada y somos excitantes Enbringores tus ojos, somos el grande Me dicen que también quieres amar Avanzando en ti sin darme un chance No hay ganas de los sentimientos que alcancen No puedo estar sin ti, sabes cuanta falta me hace No pisco más conmigo, my love No puedo estar sin ti, sabes cuanta falta me hace No pisco más conmigo, my love Parece sincera, por dentro es una fiel ayer No hay siquiera escandela, vuelve mi amor Parece sincera, por dentro es una fiel ayer No hay siquiera te cena Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Hoy tiempo nunca voy a soltarte Quería progreso a la calle le di un receso Y vos tenías besos con un corazón preso Ella me libró de todo mal con tan solo un beso Ha sido un proceso pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado, su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regalo, conmigo ha batallado Todos los soldados nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia De tu cuerpo un esclavo De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado Tengo que estoy enamorado Que lo quiero confesar Estoy enamorado Totalmente ilusionado No la paso pensándote Nunca voy a soltarte Nunca voy a soltarte A Fuegote En lo que traigo es chulería en potes Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto solito se enfanga Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedo tan asqueroso que hasta apesta Lo que hay es yesca Tengo que estar pa'l mundo Si yo no sé yo no abundo Oye pa' que mangue que llegó el campungo No te me pongas patrón Ahora viene el Marquetón A dueto con calderona Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Baila lo lento No vinimos a comer cuento Ando contento Pero sin el cargamento En la vallar Nena no teme a cobarde Tengo bien pesado Y buen grande Con el chanter Oiganlo pa' que lo mangue Y lo que me debo Es que me salde Colaborando Por la herida Lo tengo sangrando Y es que Borin Que me está apoyando Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Chécate lo que hice Con to' chulen por el confláe Abro la voz que mi lengua se cae Ojalá y Ojalá y Ojalá y que tú seas mi mar Ojalá y Ojalá y Ojalá y Ojalá y que tú seas mi mar Ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas No me gusta como me guaya tu papaya, si tú vas pa' allá, uva No haya que ella va con guayaba, pa' allá va Aquí vente el diablo encima, sal a la valla Se te ve la raya, la partidura, la que divide la blancura de tu nalgura Dura, tú eres pura sangre, sangre pura Por ti debo el celibato y me quito el cura Me lo cura Nah, ni pa' tanto Bueno, después de que me deje el canto Yo voy a toa contra cualquier santo Asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco Yo a veces me tranco, pero aunque me quede manco Le guayo el canto en su pantaloncito blanco En el cual se le brota la panorca abusadora Después que la cría, la horca, la tiene a dieta Pero como quiera, está gorda No come maíz, pero le encanta la mazonga Si se prende el fuego, hay que pegarle la manguera Seguimos la fichajera Con tu villain, pull it, boom, fly Abro la boca y mi lengua se cae Ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi madre Ojalá, 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 ojalá y que tú seas mi madre. Ojalá, 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 ojalá y que tú seas mi madre. ¿Qué pasa, Chori? ¿What you don't need to? Deja mojar el paletro en salsa, Raúl. Pa' mojarte los deditos en baby foot. Ey, no me patees que esto no es Kung Fu. Esa diablo está loca, taquetilla, campeona. Como la mujer maravilla, bebé aceptona con paso, hay agua maravilla. Como yo si fumo en chules, a los de la colilla, me tiene sudando frío como en fiebra amarilla. Si Dani la pilla, la monta en la carretilla, el pomper le brilla, me guaya le guilla. Me chupa todo el portaje y se me funde la bombilla, me lete por el mismo día como 24 veces. En 20 uñas, ni se parece, le pregunto qué te gusta, rápido se crece. Te invito a Julio porque inresidente cayente. Y aunque tú sientas temor, y no dame perdón, y no le digas que no, si le cambia de opinión. Y aunque tú sientas temor, y no dame perdón, y no le digas que no, si le cambia de opinión. Y aunque tú sientas temor, y no dame perdón, y no le digas que no, si le cambia de opinión. Si le cambia de opinión, y aunque tú sientas temor, y no dame perdón, y no le digas que no, si le cambia de opinión. Deja que la gente vaya, no pena más tiempo en llorarla, y si no vuelve mejor, deja que pague por su error. Pero si vuelve a la gente, cuidado, no te quiero perdón, y no dame perdón, y no le digas que no, si le cambia de opinión. Y aunque tú sientas temor, y no dame perdón, y no le digas que no, si le cambia de opinión. Esta noche contigo la pasé bien, pero ya me enteré que te debes a alguien. Y tú fallaste, y tú fallaste, pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó Ya, 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 ya Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te devolís Si no tienes experiencia te enamora Una especialista A la que te ponga ya la vista Para hacer chicera Una mensurista Que sea maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos La mujer me garcía Presea, dale, presea Que poco solo ahorita Que esta indierta le pega Presea, dale, presea No dejes pa' mañana No dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora tú se goza Porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré Que te debes a nadie Y tú Vállate Pero es tarde Y tú Fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ella te provoca bailando Que vuelve a ser vuelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Que vuelve a ser vuelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Que vuelva a los hombros y los de la Gata fiera A mí no me vas a noñar Gata fiera Que vuelva a los hombros y los de la Gata fiera Yo no estaba a dos pa' que pruebeste mi mela Gata traicionera, va a ser mi prisionera Pero es que te pillo donde quiera y como quiera Tú lo que me escapas de mis manos ni manera Que vuelva a los hombros y los de la Gata fiera Gata fiera Gata fiera A mí no me vas a noñar Gata fiera A mí no me vas a noñar Gata fiera Gata fiera Dale que llego tu gatito juditerito El de los 72 chelito Desde los 90 los roleo yo solito Con la gata fiera que me pegue en ese grito A que te aruño papi a que te aruño A que te aruño papi a que te aruño A que te aruño papi a que te aruño A que te aruño papi a que te aruño Unión de talentos, volumen uno